Ahora vamos a ver la premiación de la carrera Reto Rally Cross, donde ganó nuestro amigo el flag kundiano, así que no se la pierdan. El auto número 01, Juan Carlos Zutiano, el flag kundiano, 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 ese reto estuvo genial y logró ocupar ese primerísimo lugar. Es hora de ver la premiación y comenzamos con la categoría B. Felicidades Carlos González. Y como siempre Rafa, nuestro doble reconocimiento, doble reconocimiento por hoy de acá en la pista. Felicidades y el aplauso más fuerte para él, por favor. Durante tres años con ese entusiasmo, vamos a pedir al profesor Gabriel que nos haga el favor de premiarlo en esta categoría, el flag grupo B. Felicidades. La licenciada Julieta García, directora de la COS, nos hace el favor de entregar este reconocimiento y para el bebé ahí está el primero, con las fotos del recuerdo. Bueno amigos, pues ahora vamos a ver la premiación de la carrera donde ganó nuestro amigo Juan Carlos Humano, así que córrela. Con sus tesoros, de celulares. Felicidades. Adelante, don Alfonso, si nos hace el favor. Fallas técnicas no le permitieron, no le permitieron llegar, llegar y se la pone a la pequeña Jaxi. ¡Bravo! Muchas, muchas felicidades. Doctor Daniel, agente municipal de San Juan Bautista de la Raya, nos hace el favor de otorgarle, otorgarle su medalla que nos comenta el segundo lugar. Felicidades, Juan Carlos. Nuevamente, nuevamente, arriba del podio. Ahí están los campeones, a tu lado. ¡Bravo! Muchas felicidades. ¡Bravo! Señores, ellos son los campeones de esta fecha. Y también tenemos imágenes de la premiación de la categoría Open Glass. Una de las pocas poblaciones que siempre estuvo estudiando. ¡Bravo! Y en primerísimo lugar, alguien que verdaderamente llevaba a lo invicto un error, pero no pasa a mayores. Con 55 puntos, el auto número 117, Julio Alberto López Ramírez. ¡Bravo! Aborra el juguaje. ¡Felicidades! Muchas felicidades, muchas felicidades también al equipo del auto número 117. ¡Campeón de campeones! Y por favor, a todos los campeones, todos los que tienen medalla, no se vayan bien para la foto del recuerdo. ¡No, esa no la piden, por favor! ¡Esa no la piden! ¡Ahí está el festejo! ¡Muchas felicidades campeones! Bueno, pues ahora nosotros, tus amigos de Máxima Velocidad, te deseamos una feliz Navidad y espero te la pases súper bien en compañía de toda tu familia y que este año sea súper mejor para ti. Para todos nuestros amigos, los de los club de autos, los pilotos de motos y por supuesto también de autos, les mandamos un súper beso y un fuerte abrazo. Y hoy, sobre todo, ¡Feliz Navidad! En ConstruCasa encontrarás herramientas, protección, cocinas, pintura, griferías, azulejos, cerrajerías, iluminación, plomería y hasta alfombras. ¡Abrimos todos los días! Periférico Sur 2010, fraccionamientos a Cucera Noria. Construye y remodela tu casa con ConstruCasa. Y autobus encontrarás... ...encontrarás... ...rines... ...rines... ...llantas... ...llantas... ...accesorios... ...norte 1 número 300, Colonia Víctor Bravo, Uja. ¿El clima de tu auto ya no funciona? Ven a Climpser. Reparación, colocación y adaptación de aire acondicionado en todo tipo de vehículos. Además, venta y colocación de autos serios, pantallas líquidas y alarmas. Climpser. Calle La Noria número 507. Telefono fax 5145206. En Climpser no tenemos sucursales. Jockey, moda en algodón te ofrece ropa a las mejores marcas. Ogi, Silver Play, Furor, Gocha, Riff, Manchester y G-Star. Somos fabricantes de la original playera Jockey. Somos los únicos en Oaxaca con todos los modelos de pantalones. Además, playeras, camisas, chamarras, roderas, boxers, sacos y una gran variedad de accesorios. Jockey, moda en algodón. Cada artista tiene su especialidad. El mío solo parece ser Hot Rods. No lo considero de ser un diseño de Fusse hasta que el sonido suena lo mejor que ese auto se vea. La performance de Magnaflow me da ese sonido perfecto. Los campeones prefieren las llantas de Unillantas. Sí, Unillantas te ofrece las mejores llantas para auto, camión y camioneta, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich. Además, alineación, balanceo y cambio de llantas. Tu seguridad en mano de los expertos. Unillantas de Oaxaca, Avenida Cuauhtemoc, número 518, esquina periférico, Trinidad de las Huertas. Y por último, los invito a ver la premiación de la categoría B del campeonato del año. 55, Victoriano López Hernández. Felicidades, Victoriano. En primerísimo lugar, muchas felicidades. Campeón de campeones, el Coyote, aborre a su Coyote. Muchas felicidades. Y en primerísimo lugar, con 43 puntos acumulados, el auto número 10 de Rafael González Merno, Rafa Merno, a la marina, en su despedida se lleva, creo, este gran reconocimiento, el primer lugar de campeón de campeones. Felicidades, Merno. Muchas felicidades, Merno. Y bienvenidos días a la organización, amigo. Bienvenidos días. Gracias a ustedes. Y antes de llegar... Bueno, pues para todos nuestros amigos que nos ven en Cablemas, y por supuesto nos siguen en YouTube, ahora les voy a presentar la crónica del evento de la final de Rally Cross. Así que, no se la pierda. Bueno, amigos de Máxima Velocidad, estamos aquí en la crónica de lo que es la gran final del Rally Cross, aquí en la pista, en la raya, una pista como que es como de pavimento, pero está un poco abrasivo el pavimento. La verdad es que son dos kilómetros de recorrido, mucha adrenalina, mucha velocidad el día de hoy. Hubo diez autos participando en cuatro diferentes categorías, entre ellos está el Crazy, está su hermano Carlos, el Sumano, también el Selva, el Victoriano, está el Guaje, también corrió Pepe Beretón, y bueno, algunos otros pilotos más que estuvieron aquí participando con nosotros. La verdad estuvo padre el evento, muy largo, ¿o no? Así es, estuvo muy padre, vino mucha gente, muchas chicas guapas, bastantes chavos que vinieron a apoyar a verlo también, y todo, todo era bien, estuvo muy padre, mucha comida, y lo bueno es que el sol estaba, no sé, bajito. Estamos en la sombrita de los árboles que están por aquí, esperamos que esa pista se pueda arreglar para que podamos correr más adelante otras carreras, bueno, yo me voy a retirar, pero tal vez algún día de eso corran otra carrera, y agradezco a toda la gente que nos apoyó. Así es, muchísima gente vino a apoyarte, y bueno, aquí echándole porra, También estuvo Samantha aquí con nosotros, viendo Viviana tomando fotos y video, también está, Vinicius tomando fotos, y acompañándonos con el escape de Monterrey. Quiero agradecer nuevamente a Dios, y a todos mis amigos, al escape de Monterrey por el apoyo, a Serviclosh también, y a Zagaje, que fue uno de los participadores. Eso es todo en la crónica del día de hoy, amigos, espero que les hayan gustado todas estas imágenes que están viendo para todos ustedes, me acompañó Vinny y Viviana. Y le hicimos una entrevista al piloto Julio López, el ganador de la categoría Open Class. Bueno amigos, estamos aquí con el campeón Julio, aparte de ser campeón, fue el que tuvo más votos en la página de internet, de máxima velocidad, y tomas un premio más adelante, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Feliz por haber obtenido el primer lugar en el campeonato, y contento por la temporada, que hicimos una carrera, toda la temporada, y los patrocinadores apoyaron al 100%. Oye, tu equipo, platicanos, ¿cuánta gente están tu equipo, tus hermanos, tus patrocinadores, cuánta gente? Bueno, de mi equipo son, este, mi hermano que es mecánico también, mi amigo Daniel, que igual es mecánico, mis patrocinadores, este, con Viral, y los amigos que vinieron a apoyarnos, este, el señor Gerardo también, son patrocinadores, y nos han estado echando la mano al 100%, con la temporada. ¿Cómo crees que te fue este año? Excelente, excelentemente bien, pues ya, con cuatro triunfos al hilo, y pues, y el rally, ¿no? Y el rally Sierra Juárez, que igual participamos en él, y nos fue excelentemente. Y bueno amigos, tenemos una entrevista con quien? Rafa, a verlo. Así es amigos, el productor del programa, quien fue el ganador del campeonato de la clase B. Rafa, Rafa, Rafa. Vamos a verla. Y bueno amigos, estamos aquí con Rafita Merlo, el ganador de la categoría B. A ver, platícanos, ¿cómo te fue la carrera? Bueno, miren, la carrera, este, la primera carrera me fue muy bien, quedé en tercer lugar, en las otras dos carreras, una se me quemó el coche por unos cables de ahí, que hizo, hizo un falso contacto, entonces ya no pude terminar la segunda carrera, pero en general creo que me fue bien, me fue bien. Ay, ok amigo, y cómo, cómo ves la temática de, de la carrera, ¿qué te pareció? Mira, me gustó que la pista estaba buena, o sea, estaba deteriorada, pero era una pista para poder correr, yo creo que andábamos entre unos 120, 130, que no es por hora, fueron tres categorías, había un coche muy rápido, que de verdad, pues era un coche nuevo, a comparación de los demás chavos, y pues este, creo que estuvo bien, o sea, nos divertimos, eso fue creo que lo principal, que nos divertimos. Así es, ¿verdad? Y bueno, ¿a quién le dedicas tu triunfo? Mira, primero que nada, se lo dedico a Dios, a mis hijos, a todo mi staff de máxima velocidad, a Escape de Monterrey, que fue mi patrocinador, a Servicloch y Frenos, también que fue, bueno, a Escape de Monterrey fue la escudería, y Servicloch es mi patrocinador, igual que Sagají, a todos ellos. Bueno amigos, pues ahora vamos a ver, una entrevista con Julieta García Leiva, que es la directora, de la Comisión Estatal, de Cultura Física y Deportes, así que vamos a verla. Bueno amigos de Máxima Velocidad, estamos aquí con la ciudad de Julieta García Leiva, que es de J.M. No, directora de la Comisión Estatal, de Cultura Física y Deportes. Perfecto, oiga, fíjese que hoy, en el automovilismo, tuvimos una carrera muy espectacular, con muchos carros y mucha gente, ¿qué le pareció a usted el evento? No, muy bonito, sobre todas las cosas, porque me doy cuenta, que los deportes se integran a la familia, y se tiene un espacio para la convivencia, muy bonito la verdad, afortunada de la invitación, y sobre todas las cosas, reiterando, necesitamos infraestructura, para seguir apoyando el deporte. Oiga, usted en el personal, ¿le gusta el amor, cuando alguna vez ha corrido, o sentido al manejar un carro? Bueno, a mí me gusta la velocidad, porque en realidad, bueno, manejar, me encanta, me encanta manejar en carretera, pero sin duda alguna, bueno, tiene uno que tener mucha destreza, para poder conducir un carro de esta naturaleza. Y no podía faltar la entrevista, con Juan Carlos Humano, el campeón de la categoría, clase A. Hola amigos, estamos aquí con el campeón, Juan Carlos Humano, a ver, platicanos, ¿cómo te fue la competencia? Bueno, fue una competencia, bastante reñida, al final de cuentas, una mezcla de todas las categorías, nosotros estuvimos corriendo, lo que es la categoría, S. Clas A, la categoría solar, de lo que es el off-road, ¿qué puedo comentarte, respecto a ello? Muy buena carrera, faltó, que hubiese terminado en tierra, pero al final de cuentas, buena carrera. Y bueno amigo, ¿qué opinas de la dinámica de la carrera? Una dinámica un poco confusa, no tener reglas claras, al final de cuentas, tener...